Mi nombre es María Victoria Andrade y estoy usando la aplicación de IndieFlex para encontrar trabajo temporal. De IndieFlex me gusta mucho la rapidez porque pues nosotros estamos buscando un trabajo temporal pero que todo sea rápido, que podamos saber que podemos tener un trabajo para mañana y sobre todo me gusta porque el pago es inmediato. Entonces a veces porque estamos urgidos de un trabajo pero a la vez no tenemos dinero para movernos como para la gasolina y entonces al hacer pago inmediato nosotros pues ya tenemos con qué movernos y tenemos más flexibilidad para agarrar más horarios en la aplicación. Cuando yo terminé mi entrenamiento inmediatamente me apareció el pago. El pago ya nada más es para transferirlo a mi banco y todo es muy fácil en la aplicación. No hay ninguna complicación también para agarrar los chips, para hacer el clacking, el clack out. También es muy fácil todo en la aplicación. La primera impresión cuando yo encontré IndieFlex creía que iba a ser como todas las aplicaciones que hay. Nunca te contesta, nunca te hacen caso. Tienes que estar agarrando muchas aplicaciones a ver de cuál te van a hablar. Entonces está uno en una espera que no sabe si va a tener trabajo o no. Pero lo que más me ha gustado a mí en IndieFlex es que la contestación es inmediata. No tienes que esperar ni horas siquiera, es todo inmediato. Inmediatamente te contestan, tienes una entrevista, vas a la entrevista, es todo inmediato. No tienes que esperar mucho tiempo para ello. Apliqué, por ejemplo, para una posición, pero basado en esa posición me dan opción agarrar otros trabajos. Por ejemplo, que no son de lo que yo hago, sino que puedo hacer sin entrenamiento. O sea, si no tengo de uno, voy a tener de otro. Entonces eso es lo que también me gusta, que a lo mejor no va a haber en el momento, o al momento que yo vea ya no voy a alcanzar un shift en lo que yo hago, en mi posición, pero puedo agarrar en otra cosa. A mí todo se me hizo bien en la aplicación porque se me hace rápido y eficiente. No es complicada de manejar. Aparte de que, por ejemplo, te ofrecen el shift, aparece la foto del uniforme, aparece la dirección, te sale el mapa donde vas a ir. O sea, no es nada complicado para llegar. Los pagos en IndieFlex se me hacen que son muy justos, aparte que paga un poco más que las otras compañías que tienen aplicaciones. También IndieFlex ofrece seguros de vida, seguros médico, dental y de visión, porque muchas veces nosotros no tenemos, porque a veces son trabajos temporales, no podemos agarrar esos beneficios, pero IndieFlex sí los ofrece. Yo recomiendo a IndieFlex porque hasta lo que yo sé hasta hoy es que, por ejemplo, no hay ninguna discriminación. Estuvimos de todas las edades, estuvimos gente de todas las nacionalidades y a todos se nos trató por igual. Me gusta también por su respuesta inmediata, por todos sus beneficios y sobre todo que el trato personal con los empleadores y los empleados. IndieFlex te ofrece agarrar los horarios para que si, como ama de casa o si tiene un otro empleo, o sea, se puede acomodar IndieFlex a tus horarios porque aparecen diferentes shifts o diferentes trabajos y ya pues tú te acomodas a tu horario o a tu otro trabajo. Yo trabajo para un hotel en el centro de Dallas, pero pues soy on-call, entonces el hotel a veces no tiene suficiente trabajo o a veces duramos mucho tiempo sin trabajo. Entonces, la mejor opción es estar en IndieFlex porque ahí puedes agarrar horarios, horas, acomodarte a lo poquito que pueda tener el hotel o a lo que puedas acomodarte a IndieFlex según tus horarios también. Quiero decirles que yo, a mí mi trabajo me encanta. Yo voy a hablar específicamente de mi trabajo que es mesera de banquete. A mí me gusta mucho mi trabajo porque es muy variado, no siempre es lo mismo. Entonces, nosotros conocemos diferente tipo de personas, desde las que no quieren gastar hasta las que quieren gastar mucho. Pero yo me di cuenta que IndieFlex tiene de los mejores clientes y que cada día se aprende más y que todo el tiempo el trabajo es variado, diferente y pues a mí eso me encanta. Que conoces diferentes personas, compartes con diferentes personas. A mí me gusta mucho el trato a las personas, me gusta mucho el trato al público, me gusta servir. Entonces, creo que estoy en un buen lugar. Nosotros fuimos al entrenamiento y a mí una señora me comentó, yo estoy aquí pero ni siquiera tengo para la gasolina. Y entonces ya después ella misma me dijo, casi como a la hora que salimos me dice, ¿qué crees que ya me pagaron? Ya me pagaron, ya pues ya por lo menos tengo para la gasolina. Y así nos dicen que vayamos a un lugar, pues yo ya tengo cómo moverme. ¡Gracias, gracias!